Tengo muchas bendiciones, muchas bendiciones Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Muchas bendiciones, muchas bendiciones Tengo una, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete Muchas bendiciones, muchas bendiciones Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Muchas bendiciones, muchas bendiciones Tengo una, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete Muchas bendiciones, muchas bendiciones Gracias papá Dios por la creca pa'l café Gracias que esta mañana yo me desperté Gracias por la minivan aunque la choqué La manejo como un WMV Y este que se cree, dice el que me ve Pasado de bendecido, ahora bendecitré Tengo una familia hermosa, quiero comprarle una casa En el banco tener parles de pesos, pues si acaso la cosa escasa Claro que no, yo no voy a parar, ey Yo voy a adorar con todo lo que sale, me con la boca, ey Como Karim Abdul este mensaje, yo voy a llevar De lo que Dios ha hecho por mí, no me voy a olvidar Y gracias por estos dos pulmones, gracias por el flow que es único Gracias por el hecho de que tú me dices letra y de copias menos necesites Gracias por el hecho de que yo no hice tiempo y de ese tiempo 10 mil horas sembré Y mira que bien porque yo soné En Nueva York le todo rinconcante Y si el papelito ya me cotice Ahora no lo hago, perdas ni queque No lo hago por dinero, Dios me bendice No lo hago por dinero, Dios me bendice Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchas bendiciones Muchas bendiciones Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, muchas bendiciones Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 7, muchas bendiciones Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, muchas bendiciones Muchas bendiciones Si, las bendiciones me persiguen Lo negativo no me afligen Tratan de tumbarme tirándome rocas Lo único que hace que me exhiben Yo ando en otro nivel Sé que muchos no van a entender Mi anécdota para vencer es yo morir y el crecer No hay adversidad que a mí me puedan detener Con los ojos fijados en Cristo Bendecidos con una mujer Mi perspectiva va más allá de lo que te imaginas No busco halagas del hombre Busco bendiciones de arriba La nevera llena o vacía En salud o con muchas heridas Aunque vive en mansión o la esquina No me añade y tampoco me quita Yo sigo bendecido Y no es por nada material que he tenido Bendecido porque tengo escrito Que aún de la muerte me hace un invito Le llegaste papá Haciendo buje mixtape Tengo una, tres, cuatro Innocent Blood Oye, duro Luis Carrasco Holy Flow TV Tower Radio App Rafi Dam Muchas bendiciones Tengo una, dos, tres, cuatro Seis, seis, siete Muchas bendiciones Muchas bendiciones Nos fuimos Tengo una, dos, tres, tres, cuatro Gracias.